Estamos una vez más como todos los jueves para brindarles una charla técnica que pertenece al grupo de videoconferencias que estamos dando desde el año pasado. En esta ocasión le toca el turno a la Agencia de Extensión Rural de Torkins el ingeniero Carlos Banoli nos va a hablar sobre el tema muestreo y análisis de suelo. Muestreo de suelo y análisis. Les quiero comentar que esta reunión como todas se están grabando y luego van a ser colgadas en el canal de YouTube. O sea que simplemente si quieren ver nuevamente o parte o conocen de alguien que le interesa el tema y lo quieren ver después poniendo en YouTube Intabor de Nave aparece esta videoconferencia que va a aparecer mañana o hoy a la tarde y todas las otras que hemos dado hasta el momento. El sistema es como siempre el ingeniero Carlos Banoli va a dar su presentación y luego de la misma vamos a un espacio de preguntas que ya los estoy invitando a que las hagan por el chat. Ustedes si quieren lo escriben y yo después le paso las preguntas a Carlos para que preguntas o aportes o cualquier cosa que quieran comentar. Yo después se las paso a Carlos como para ir tratando el tema. Así que sin más, yo le voy a pasar la aposta a Carlos. Bienvenido, gracias por estar Carlos y adelante. Es todo tuyo. Bueno, muchas gracias Nelson. Bueno, un saludo a todos los que están participando. Claro que, bueno, soy de Inta Pringles, no de Inta Tortins. Aclaro esa salvedad. Perdón, se me escapó la liebre. Tienes razón. Inta Pringles, disculpe. Inta Pringles. Así que, bueno, como decía el flaco, vamos a estar tratando de hacer una pequeña charlita un poco a modo recordatorio. Es un tema ya bastante conocido por todos, lo que es el tema de muestreo de suelos y diagnóstico de fertilidad. Pero bueno, por ahí siempre es bueno recordar algunos conceptos y demás, así que esta charlita va a estar un poco basada en eso. La titulamos Importancia del análisis del suelo para el diagnóstico de fertilidad. Nosotros, básicamente, lo que queremos con los muestreos de suelos y poder diagnosticar dónde estamos parados es conocer lo que tenemos, ¿no? ¿Para qué queremos esto? Un poco para tomar mejores decisiones o lograr estrategias de manejo que vayan en tal sentido de acuerdo a datos concretos que nosotros estemos obteniendo de este muestreo de suelo y de lo que nos arroje los análisis. También para poder hacer un uso eficiente y un uso racional de estos fertilizantes un poco basado en la demanda real que vamos a tener de estos determinados nutrientes y no estar aplicando sin saber qué es lo que estamos requiriendo por parte del cultivo. Por otra parte, también, como toda actividad tratamos de maximizar el resultado económico o sea, lograr el máximo beneficio tratando de gastar lo menos posible entonces, en eso se trata de hacer el uso eficiente de estos fertilizantes y por otra parte, también lograr que nuestro sistema sea sustentable en el tiempo. ¿A qué voy con esto? Que sea sustentable es que hoy por hoy estamos viendo ahora voy a mostrar un poco unos trabajos hechos por Linda Valcarce que generalmente los balances de nutrientes están dando negativos entonces, lo que estamos tratando de ver con estos diagnósticos y esta toma de datos ver lo que tenemos y actuar en consecuencia para, por lo menos, que estos balances no sean negativos sean tratando de llegar a positivos o por lo menos neutrales que no estemos agotando el recurso sueldo. Bueno como les comentaba a nivel regional este estudio es un estudio hecho por el INTA Valcarce que se viene realizando desde el año 2011 esto fue presentado en el simposio de fertilidad 2019 que bueno, lo que vemos que ha venido tratando este estudio es como han venido evolucionando los niveles de de distintos parámetros como por ejemplo la materia orgánica el fósforo extractable el pH bases intercambiables micronutrientes y demás pero bueno para empezar un poco como estamos hoy como vemos acá en base a la materia orgánica en una situación pristina original sin alteraciones era normal encontrar valores por ejemplo todo lo que es sudeste de la provincia de Buenos Aires que superaban los 6% de materia orgánica y hoy donde interviene la agricultura ya estos valores este han decaído bastante incluso se aprecian pérdidas de que llegan hasta el 40% de la materia orgánica y bueno todos estos problemas que como ustedes saben la materia orgánica conlleva como es la falta de estructura el mayor riesgo de erosión que tenemos por parte de la materia orgánica y también todo lo lo que nos aporta en cuanto a nutrientes particularmente el nitrógeno y azufre y también micronutrientes que son lo aportan mucho realmente la la parte orgánica la fracción orgánica del suelo así que esta pérdida es muy considerable y es para tener en cuenta que tendremos que estar tratando de actuar en consecuencia con manejo básicamente en cuanto a fósforo también lo mismo vemos que hoy casi toda la provincia de Buenos Aires tiene deficiencias de fósforo es difícil encontrar zonas que superen las 15 partes por millón cuando por ahí en situaciones hace 10 años atrás los valores estaban un poco por arriba entre 15 y 20 hoy ya han disminuido un poco más así que bueno es también un tema para para considerar el tema de nutrientes de fósforo también bueno como vemos se observan disminuciones en lo que fósforo que llegan entre 30 y 40% se han llegado a observar lo mismo para calcio si bien la caída no es al mismo ritmo pero bueno ha habido deficiencias que llegan hasta en algunos casos 20 25% de reducciones de calcio es muy marcado en el caso de magnesio también en el caso de magnesio es muy llamativo y hay unas reducciones muy marcadas que llegan también hasta el 45% de caída hemos pasado de valores de aproximadamente de 400 ppm de magnesio a 200 300 hoy en la provincia de Buenos Aires y que bueno según este estudio por lo que dice si bien estos niveles están por arriba de los requerimientos que hoy tenemos por parte de los cultivos es preocupante si esta tendencia se llega a seguir marcando por entre 10 15 años pueden llegar a haber problemas potasio también son todos macronutrientes y bases intercambiables que se están viendo reducciones acá vemos que tenemos mayor problema en lo que es entre ríos sureste de Santa Fe pero bueno también vemos que en la provincia de Buenos Aires ya se están a lo que eran los valores originales o en la distribución Cristina sin alteración pasamos de 800 ppm que teníamos aproximadamente a hoy estamos en valores de 400 600 también hay una reducción de más del 40% lo que es importante con estas bases intercambiables es que esto en el suelo están en un en equilibrio en la proporción en cada una entre ellas ocupando la capacidad de intercambio cationico que tiene el suelo y bueno y hay entre estos elementos hay sinergismo y antagonismo que entonces tienen que estar también un poco relacionados la relación entre uno y otro para que esté funcionando correctamente por otra parte bueno contempla el estudio los contenidos de pH vemos que hay una creciente acidificación en todo lo que es centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires también en la parte norte de la región pampeana esta acidificación también ha pasado de valores de la neutralidad a valores que pueden estar llegando por abajo de 5 de pH que esto trae aparejado una problemática importante que puede haber empezar a haber liberación de aluminio que puede ser tóxico para las plantas y a su vez que esto hace que cada vez se edifique más el suelo entonces acá por allá tendríamos que estar pensando en alguna enmienda con calcita con algún carbonato de calcio o de magnesio para empezar a levantar el pH porque podemos tener problemas bueno y después para comentarles también un poco en lo que se está viendo en el caso de este particular del zinc el micronutriente en este caso un micronutriente que es el que ha tenido hoy por hoy las mayores disminuciones de contenido el boro también puede ser otro pero hoy por hoy el zinc es que se está notando más deficiencias sobre todo por ahí en planteos de altos potenciales o de altos requerimientos de insumos donde hay una gran tasa de extracción y bueno en esos planteos por ahí se manifiesta más esta falta de este micronutriente en base bueno o sea que en conclusión a lo que en la región pampeana es cada vez más común encontrar deficiencias de nutrientes como decíamos pérdida de materia orgánica disminución de nutrientes básicos como nitrógeno y fósforo estamos notando esa creciente acidificación del suelo disminución de bases intercambiables y disminución de micronutrientes todo esto lleva a que tengamos que prestar una especial atención a cómo estamos en el suelo y lo que yo le decía hoy por lo que expresa este trabajo estamos no estamos siendo lo sustentable que deberíamos ser como comentábamos hoy entonces tendríamos que estar viendo de actuar en consecuencia de empezar a ver qué es lo que tenemos en el suelo por eso de la importancia de ahora estamos a tratar un poco de los muestreos para tener un balance tratando que sea neutro positivo y balance de nutrientes entre lo que ingresa por las cosechas y lo que ingresa por fertilizaciones por manejo y demás bueno esto es para mostrarle que también a nivel de establecimiento podemos tener diferencias dentro del lote dentro del establecimiento muy marcadas por ejemplo con un mapa de rendimiento podemos ver estas diferencias de lote donde la potencialidad en algunas zonas es superior a otras también por imágenes o por índices que podemos estar descargando gratuitamente como imágenes de NBI de índice verde bueno distintos tipos de imágenes índices de perfil de vegetación pero lo que tratamos con estos que ver con esta variación es conocer el nivel de fertilidad que tenemos en cada lote o en cada área homogénea acá vamos a empezar a trabajar un poquito este término de identificar cuáles serían las áreas homogéneas que nosotros tenemos dentro de un lote y que tendríamos que estar mostrando por separado entonces bien para determinar que si necesitamos o no fertilizar nuestros cultivos fundamentalmente fundamental es hacer un buen diagnóstico con este diagnóstico lo que vamos a hacer es obtener los datos para una toma de decisión si nos hace falta fertilizar o no en base a estos datos hacer una interpretación de los mismos y una recomendación definir un balance nutricional en base a potencial de rendimiento y demás que tengamos en cada zona en cada área definir cómo estamos y a qué apuntamos entonces en base a eso ver si tenemos déficit y corregir y bueno y en base a eso plantear una estrategia de aplicación que es una la estrategia de aplicación y una estrategia de manejo o sea determinar el tipo de fertilizante o la fuente que vamos a estar usando para reponer esa fertilidad la dosis que tengamos que estar aplicando el lugar o el sitio donde tenemos que estar aplicándolo a ese fertilizante puede ser a la semilla como un inoculante puede ser al suelo puede ser foliar bueno distintos tipos de lugares y también determinar el momento correcto para estar aplicando ese fertilizante para cubrir la demanda que nos esté demandando ese cultivo en tiempo y forma bueno para este diagnóstico como decíamos lo vamos a manejar con lo que sería el muestreo de suelo es lo que nos va a dar la herramienta para tener estos datos y como dice acá que yo lo puse un análisis un diagnóstico de calidad va a comenzar con un muestreo de calidad tengamos en cuenta nosotros que este muestreo que vamos a estar realizando con esta muestra de suelo tengo que lograr determinar lo que está pasando en nuestro lote o sea que esta muestra tiene que ser lo suficientemente representativa para poder expresar la totalidad del lote y bueno tenemos que tener algunas consideraciones como el momento y la profundidad según el nutriente a cuantificar el número de sus muestras que vamos a estar tomando por cada muestra compuesta ahora lo vamos a empezar a detallar un poquito por separado los elementos utilizados para la extracción también el acondicionamiento que vamos a hacer de estas muestras hasta su llegada al laboratorio son todos parámetros que tenemos que estar teniendo en cuenta y que nos van a hacer que este muestreo sea lo suficientemente representativo del lote bueno identificar una de las cosas fundamentales como veníamos expresando recién es identificar la variabilidad que tenemos dentro del lote identificar estas áreas homogéneas esta variabilidad puede estar dada por diferencias que son naturales que en este caso puede ser el relieve o la topografía que tengamos en el terreno nos puede estar marcando la vegetación el color del suelo el drenaje la erosión los rendimientos como decíamos vimos recién con los mapas de rendimiento nos están marcando esas diferencias que son naturales del campo o del lote o también pueden ser diferencias en cuanto a manejo diferencias en cuanto a rotaciones a cultivos al tipo de labranza fertilizaciones entonces todas estas diferencias naturales me van a ser el área homogénea donde yo estoy maestriando no es lo mismo si yo vengo en un lote con dos rotaciones distintas separadas o dos cultivos distintos o dos tipos de labranza las tendría que estar separando el maestrio del suelo de una y de otra zona o separado lo mismo que por ejemplo si tengo relieve muy marcado lo que es loma media loma y bajo bueno son todas diferencias naturales que me las marca el terreno que yo las puedo consolidar con también con todas las otras imágenes que veíamos recién por ejemplo acá estamos viendo todo lo que vemos in situ cuando vamos al terreno lo podemos estar corroborando también con por ejemplo con mapas de rendimiento que nos da una cosechadora o podemos descargar imágenes o índices como índice verde índice clorofila imágenes satelitales que nos están marcando bueno diferencias que podemos tener en el terreno esta identificar estas variabilidades es fundamental para lograr un correcto muestreo del suelo y un correcto diagnóstico de lo que está pasando por ejemplo si tomamos en cuenta este mapeo de suelo vemos que tenemos zonas la zona más roja digamos que por la escala están rindiendo más o menos alrededor de 1.100 kilos por hectárea y zonas que están coloradas de verde donde los rendimientos anduvieron alrededor de 3.500 kilos ¿qué pasa si yo a este suelo a este lote lo manejo como un promedio general? acá vemos que por ahí este suelo este lote nos rindió en promedio 2.500 kilos entonces si yo no hago un muestreo diferencial de la parte donde de la zona de menor potencial de la zona de mayor potencial yo cuando llego a una recomendación en base a estos rendimientos vamos a tener zonas que van a estar subestimadas por ejemplo todo lo que es la loma o bajo según la zona donde estemos y zonas que van a estar sobreestimadas como es la zona más roja que es de menor potencial y le vamos a estar asignando a todo un rendimiento potencial de 2.500 kilos entonces esto nos va a llevar a que hagamos una recomendación errónea porque si vamos a recomendar sobre la base que estamos en 2.500 kilos de rendimiento en todo el lote seguramente en esta parte que tenemos mayor potencial nos vamos a estar quedando cortos con la fertilización y en esta parte donde está colorada de rojo que es de menor potencial vamos a estar poniendo fertilizante por encima de los requerimientos que vamos a estar teniendo entonces acá lo que es lo que tenemos que empezar a trabajar es lo que se llama manejo por ambiente o manejo sitio específica por ahí más sitio específica es ya trabajando con maquinaria y es que tienen densidades o dosis variables pero por ahí uno sin llegar a eso puede hacer manejo por ambientes con todas las herramientas que nombrábamos recién de manejarnos con mapeo de rendimiento o con imágenes que podemos bajar de los lotes podemos estar diferenciando distintos ambientes ya para hacer muestreos diferenciales y hacer un manejo diferencial en cada ambiente bueno yendo un poco ya lo que es el muestreo también dentro de cada área homogénea vamos a descartar algunas áreas como son cercanía de alambrados caminos instalaciones cercanía a las mangas las aguadas tenemos que tener cuidado de no muestrear sobre deyecciones sobre áreas que tampoco sean representativas por ejemplo barros blancos zonas donde ya se han cargado fertilizantes bueno etcétera zonas que no son representativas de nuestra área homogénea por otra parte otro de los puntos a tener en cuenta cuando hacemos muestreos es la época y el momento de muestreo acá tenemos que diferenciar cuando hacemos muestreos completos de fertilidad estos varían más lentamente los parámetros son estos análisis se hacen cada 3 a 5 años donde se hacen análisis completos de de fertilidad que incluye bueno materia orgánica nitrógeno nitrógeno total fósforo tractable se hace capacidad de intercambio salinidad bueno ese incluye un análisis mucho más completo pero nosotros los que nos centramos por ahí en este caso es el análisis diagnóstico llamado de rutina que son los que evaluamos los parámetros que son más dinámicos y son los que tenemos que estar haciendo esto antes de comenzar cada campaña lo más cercano a la siembra supónganse que lo podemos estar haciendo unos 15 20 días antes de la fecha pactada programada para sembrar para que nos dé tiempo para que estén los resultados y armar la logística si no hace falta fertilizar entonces con unos 15 20 días antes de la siembra podríamos estar haciendo estos muestreos bueno el procedimiento para este para un correcto muestreo esto básicamente mostrar un poco los patrones de recorrido que podemos estar haciendo tenemos dentro del lote horario homogéneo podemos estar recorriéndolo en forma de cuadrícula en forma de zig zag podemos estar haciéndolo en forma diagonal en forma sinuosa pero lo que es importante es que cualquiera de los patrones que nosotros elijamos de acuerdo al lote que tenemos vamos a ver qué es lo que nos conviene tenemos que estar logrando una muestra compuesta en no más de 50 hectáreas la muestra compuesta que nosotros estemos sacando no debería representar una superficie mayor a 50 hectáreas y cada muestra compuesta como acá la vemos tendría que estar conformada por un mínimo de 20 sumuestras 20 pinchazos 20 extracciones por cada capa por cada extracto que estemos homoseando así que bueno bueno acá vemos por ejemplo un recorrido en zigzag por distintas áreas homogéneas supónganse que acá tenemos una zona de loma una media loma y un bajo como vemos determinamos esta una zona homogénea esta y esta otra y un recorrido en zigzag lo que hacemos empezamos a recorrer la zona podemos estar haciendo paradas intermedias en recorridos pero bueno lo que tenemos que tratar de hacer es recorrer lo mayor que podamos en toda su superficie en toda el área ir haciendo extracciones a las distintas profundidades que estemos muestrando ahora vamos a ver los distintos tipos de muestreadores pero generalmente para los muestreos de 0-20 podemos manejarlo con cualquiera de estas tres con pala de punta con el barreno o con el muestreador con tacho para lo que es la capa arable ahora cuando ya tenemos que empezar a muestrear estratos inferiores en el caso de los nitratos tenemos que ya manejarnos con el barreno que tiene una escala agrodada cada 20 centímetros que mostramos los extractos inferiores de 20-40 y 40-60 después bueno nos ayudamos con un balde para ir recolectando si nos bajamos con esto ya nos va a ir recolectando acá la muestra de 0-20 y con el tarro vamos a ir juntando las profundidades de 20-40 y 40-60 y tenemos que tener bolsas de nylon y etiquetas las bolsas de nylon preferiblemente que sean bastante gruesas para que no se rompa porque después la muestra es bastante pesada y bueno se puede romper y bueno y las etiquetas que conviene etiquetar muy bien la muestra donde debe consignar el nombre del productor el nombre del establecimiento identificar bien el lote la profundidad que corresponde a ese muestreo y bueno y si hay algunas observaciones que haga falta bueno vemos acá el caso del muestreador con el tacho de recolección como vemos en esta imagen se limpió primeramente el rastrojo para luego hacer el pinchazo y hacer la extracción y bueno lo que hacemos en esta extracción nos juntamos lo que como decíamos recién de 0-20 y posteriormente cuando sacamos esto nos va a quedar para seguir con el barreno profundizando en los estratos inferiores hacer una calada de 20 a 40 sacamos eso de 40 a 60 en la misma extracción esto para mostrar como sería una forma correcta de mostrar con pala de punta lo que hacemos es una extracción en forma de B una primera extracción la descartamos y después hacemos una palada de unos 3-4 centímetros de espesor que en esta palada lo que vamos a hacer nos vamos a quedar con el tercio central descartamos estos laterales y esto es lo que vamos a usar como muestra esa sería la forma correcta de estar mostrando con pala de punta lo que sí o sí después para estratos inferiores ya con pala de punta se complica y ahí necesitaríamos sí o sí el barreno bueno las profundidades de muestreo como decíamos recién y qué se determina en la capa arable que son los 0-20 centímetros el análisis de rutina generalmente se calcula se determina lo que es contenido de materia orgánica el pH fósforo por el método break que nos da los ppm y generalmente el nitrógeno como nitrato expresado en ppm o kilogramos por hectárea hoy por hoy según el sistema de producción o la contención de derlote lo que estábamos hablando hace un rato por ahí ahora se están también viendo carencia en otros nutrientes como sulfatos como micronutrientes como zinc bor entonces por ahí hoy por ahí también se están empezando a pedir otras determinaciones aparte de la derrutina y bueno y ya en los estratos inferiores que son de 20 a 40 y 40 a 60 se sigue muestrando lo que es los nitratos para determinar nitrógenos como nitratos y en el caso que queramos también sulfatos que también por ser movilidad hay que hacer extracciones de a mayores profundidades bueno un poco lo que una vez que tenemos las extracciones de las muestras como las acondicionamos de estas muestras como decíamos recién conviene poner una etiqueta que vaya por fuera y una etiqueta que esté dentro de la bolsa por cualquier cosa que esta no se pueda leer o que se medezca o demás tenemos esta o esta si se pierde nos queda la de adentro entonces es importante tener estas dos etiquetas puestas donde esté consignada como decíamos recién nombre del productor establecimiento el número del lote la identificación del lote la profundidad que corresponde a esa muestra y observaciones si las hubiese como antecesor expectativa de rendimiento y demás por si uno quiere que el laboratorio nos dé alguna recomendación tenemos que lograr que aproximadamente esta muestra no sea inferior al kilo tendría que ser un kilo y medio por muestra como decíamos bueno colocar dos tarjetas una por fuera y una cosa que es importante si en esta muestra lo que se incluye es las determinaciones de nitratos esta muestra se debe conservar en algún lugar fresco para esto es importante en esta época por ahí mostrando ahora en el invierno no es no es gran problema porque los días son fríos pero si no en otra época cuando hace más calor tendríamos que estar contando con una conservadora o algo para ir metiendo las muestras dentro de la conservadora se puede poner también con algún refrigerante pero bueno lo que tenemos que hacer estas muestras una vez acondicionadas remitirlas al laboratorio lo más rápido posible para no más de 48 horas que sean mandadas y acondicionadas como decía recién conservadoras preferentemente con algún conservante tipo los refrigerantes como los de vacunas que se están que se usan veterinaria bueno se pueden poner dentro de la conservadora para refrigerar estas muestras y ser remitidas al laboratorio bueno eh yendo un poco a la interpretación de los resultados una vez que esta muestra fue llevada al laboratorio el laboratorio nos entiende después un certificado de análisis de suelo por cada muestra que estamos mandando suponganse que hicimos una muestra teníamos dos zonas homogéneas una loma y un bajo suponganse que dividimos en cada una hicimos los distintos extractos 020 2040 y 4060 y bueno en cada una de 0 a 20 tomamos parámetros como pH materia orgánica fósforo humedad y bueno contenido de nitrógeno y en las capas inferiores solamente en este caso se hizo determinaciones de nitrógeno bueno acá vemos por ejemplo que la zona de la loma nos dio alrededor de 75 kilos por hectárea que tenemos de nitrógeno y en la zona del bajo aproximadamente 35 esto ahora lo vamos a ver porque con un ejemplito teniendo en cuenta en base a esto el consumo también aproximado que tenemos de nutrientes para los distintos cultivos por ejemplo supóngase que ahora vamos a estar en una campaña de trigo vemos que tenemos un consumo de 33 kilos de nitrógeno por tonelada de grano 5 de fósforo 28 de potasio 4 de azúcar pero concentrémonos en esto básicamente en el nitrógeno que tenemos un requerimiento de 33 kilos por hectárea de nitrógeno por tonelada de grano si volvemos a este ejemplito donde marcábamos que teníamos distintas potenciales de rendimiento por ejemplo si esa muestra fue reída de la parte de la loma acá teníamos potenciales de 3500 kilos y la otra muestra de la parte de menor potencial donde el rendimiento anduvo en los 1500 entonces en base a esto yendo un poco a la interpretación de estos resultados podemos ver que en esta zona podemos tener un contenido de fósforo objetivo de 15 ppm de fósforo que restado a los que nos dio el análisis en esta parte que nos dio 12,2 nos da los ppm que tenemos que agregar de fósforo en este caso estamos en 2,8 ppm de fósforo lo que tendríamos que estar aplicando para lograr estar en estos 15 ppm en el bajo supongamos que en nuestro ppm objetivo por menores requerimientos estemos en 12 el análisis nos va a estar arrojando que nos dio 10,7 entonces en este caso los ppm agregar estamos en 1,3 ppm para llegar a este a este contenido objetivo en cuanto al nitrógeno vemos que en esta zona si apuntamos a 3500 kilos de rendimiento por el contenido de los kilos de nitrógeno que necesito por tonelada de grano estaríamos necesitando alrededor de 115 kilogramos de nitrógeno que tendríamos que tener en esta zona para lograr este objetivo si a esto le restamos lo que nos dio el análisis en esta zona estamos en 75 kilos nos estarían haciendo falta unos 40 kilos por hectárea de nitrógeno en la parte de alto potencial cuando nos vamos a la parte de menor potencial la parte roja vemos que acá si apuntamos a 1500 kilos por el contenido de nitrógeno por tonelada que la extracción que vamos a tener nos estarían haciendo falta alrededor de 49 kilos por 50 kilos de nitrógeno por hectárea si a eso lo restamos lo que nos tira el análisis de lo que tenemos como nitrato al momento de la siembra nos estarían haciendo falta unos 14 kilos por hectárea de nitrógeno ahora bien profundizando un poquito más decíamos que en la parte de groma necesitamos 2,8 ppm de fósforo agregar teniendo en cuenta una densidad aparente del suelo de 1,25 esto nos da que tendríamos que agregar en esta parte unos 7 kilos de pez que para llevarlo a diamónico estos kilos de pez lo multiplico por 5 entonces nos estaría dando que con 35 kilos de diamónico a la siembra estaríamos levantando estos 2,8 ppm de fósforo para lograr este contenido objetivo de fósforo y yendo ya a lo que tendríamos que estar agregando de nitrógeno si estábamos que necesitábamos para esa producción de 3,5 toneladas 115 kilos de nitrógeno tenemos que agregar 40 entonces vemos que el nitrógeno del fertilizante puesto a la siembra si aportamos estos 35 kilos de diamónico por un 18% de nitrógeno que tiene el diamónico estamos aportando 6,3 kilos de nitrógeno a la siembra entonces el nitrógeno este como fertilizante de aplicar supónganse al macollaje que decíamos que íbamos a estar 40,2 menos el nitrógeno que estoy aplicando ya a la siembra con el diamónico nos estarían faltando unos casi 34 kilos de nitrógeno para aplicar al macollaje que como ustedes saben este la urea por ejemplo que tiene un 46% de nitrógeno nos representaría 72 kilos de urea que tendríamos que estar aplicando al momento del macollaje por otro lado en el bajo la situación que comenzamos a agregar 1,3 ppm de fósforo que por esta densidad aparente son 3,25 kilos de p por 5 son 16 kilos por hectárea de diamónico en cuanto al nitrógeno lograr esos 1500 kilos en la parte de menor potencial por los 33 estamos también en 49,5 kilos de nitrógeno entonces decíamos que de acuerdo a lo que nos había bajado el análisis nos faltaban 14 yendo a lo mismo con el fertilizante que aplico a la siembra estos 16 kilos de diamónico que estoy aplicando a la siembra estoy aportando solo 3 kilos por hectárea de nitrógeno así que bueno eso se lo se lo tengo que restar a estos 14 que necesito en el cultivo entonces al macollaje o durante el cultivo me harían faltan unos 11 kilos por hectárea más de nitrógeno que con el 46% que tiene la uria son unos 24 kilos por hectárea que tendría que estar aplicando al macollaje con esto lo que quiero mostrar es que estamos viendo en cuanto a la variabilidad del lote la diferencia de recomendación de fertilización más allá que yo estoy planteando una estrategia se pueden puede variar de acuerdo a la fuente que estemos usando y lo que queramos estar agregando pero bueno vemos que no no podemos estar generalizando el lote de acuerdo a los requerimientos que tenemos no podemos estar generalizando una recomendación para todo el lote igual acá lo que veníamos hablando un poco precisamente era eso de hacer un manejo por ambiente diferenciar lo que es la loma y lo que es el vasco para hacer un uso más eficiente de estos dos fertilizantes en base a los requerimientos o la demanda que vamos a tener por los cultivos y bueno y por último para para tenerlo en cuenta también que el nitrógeno como nitrato a la siembra tomado a 0 a 60 centímetros solo explica el 40% de la variabilidad del rendimiento esto porque podemos tener también efecto de cultivo antecesor efecto por disponibilidad hídrica que se esté dando durante el cultivo el tipo de suelo entonces esto nos va a estar marcando también variaciones en el rendimiento independientemente del contenido de nitrato que tengamos a la siembra algo que nos está ayudando a la interpretación del análisis de suelo es el aporte de nitrógeno que tenemos de la fracción orgánica de suelo cuando sumamos el aporte del nitrógeno por mineralización esto se estima a partir del NAN el NAN es se logra poniendo una muestra a incubar en condiciones anaeróbicas durante 7 días y esto nos arroja un un número bastante predictivo de lo que se puede estar mineralizando durante el desarrollo del cultivo que bueno esto ya nos ajusta un poco más el número con este valor de hasta el 52% de lo que podría ser la variación del rendimiento acá también vemos que puede haber efecto del tipo de suelo y del antecesor y diferencia entre años que pueden ser las precipitaciones temperaturas radiación bueno enfermedades también muchas de las cosas que hacen a la proceso de mineralización de la materia orgánica y liberación del nitrógeno pero bueno considerar que por ejemplo con una disponibilidad de nitrógeno supóngase que esto lo determinamos el nitrato a la siembra más el nitrógeno que se puede estar mineralizando durante el cultivo de 100 kilos si tenemos en total entre estos dos un valor de 100 kilos por hectárea es factible esperar en años normales con buenas precipitaciones y demás rendimiento de trigo sin fertilizar que andarían sin fertilizar con nitrógeno que podríamos estar logrando 3000 kilos por hectárea de acuerdo a los requerimientos que tenían así que bueno básicamente eso tener en cuenta que todo lo que podemos estar logrando con los muestreos de suelos son datos que vamos a estar teniendo a la siembra datos puntuales a la siembra y podemos estar estimando por medio del NAL que va a pasar en cuanto a la mineralización cuánto nos puede estar aportando durante el desarrollo del cultivo y que a su vez podemos estar ajustando estos valores por mediciones por medio de espadas y demás otras mediciones ajustar todo lo que es cómo evoluciona el cultivo y cómo van esas demandas de nutrientes así que bueno yo por mi parte no lo dejaría ahí cualquier duda o consultas bueno acá están mis datos mi teléfono mi correo que esta presentación vuelva a quedar grabada y bueno quedo abierto a charlar consultas y demás bueno Carlos muchas gracias ha sido Carlos Vanoli ingeniero agrónomo de la agencia de extensión rural de Coronel Pringles bueno vamos a invitar a los participantes si tienen ganas de hacer alguna pregunta si les quedó alguna duda o quieren hacer algún aporte que por favor lo vayan haciendo por el chat o si alguien quiere habilitar su micrófono y hacer la pregunta no hay ningún tipo de problema mientras tanto mientras lo van pensando quisiera hacer una pequeña reflexión con respecto al ejemplo que diste Carlos que me pareció muy gráfico y muy contundente además porque yo he conocido muchísimos casos de hace mucho tiempo en los cuales hay lotes que tienen una loma y tiene un bajo la loma normalmente sobre todo en la zona cercana cierra la ventana tiene la tosca cerca entonces como el hilo se corta por lo más delgado el rendimiento se va a cortar por la disponibilidad de agua porque la tosca va a evitar la acumulación de agua en el suelo es muy poco lo que puede guardar ese suelo entonces el potencial de rinde de una loma es mucho más bajo y yo he visto que sobre todo en muchos casos he visto que se compra el fertilizante se calcula una dosis y muchas veces por la muestra que se tomó en el bajo y se fertiliza todo igual entonces vos fijate que vos pusiste eran 72 kilos de uria contra 40 ¿no es cierto? más o menos hay unos 30 kilos de diferencia ustedes imagínense que 30 kilos en un montón de hectáreas toda la plata que se está gastando de más todo por el análisis que es una molestia también es una molestia el hecho de tener que fertilizar por sectores cargar las máquinas cambiar la calibración y demás pero fíjense sé que el dinero que se gasta de más de lo contrario es mucho entonces por eso la importancia de hacer el análisis para no gastar de más y por supuesto cuidar el ambiente ¿no? no tirar demasiados insumos así que quería resaltar este ejemplo que hiciste muy claro Carlos creo que esto va a quedar para la gente ha sido muy práctica la exposición razón por la cual imagino que no no hay preguntas vamos a dar un ratito ahora comentarte ahí por lo que decías vos así según la zona donde nos estemos manejando por ejemplo como decías vos bien gráfico la zona cierra la ventana es al revés del ejemplo que yo mostraba por ahí las lomas son las que son más complicadas por el efecto de la tos que demás son suelos más macetas digamos las condiciones para retener humedad son mucho menores y ahí los potenciales se ven reducidos bueno esto por ahí el ejemplo este era más para acá al lado de Pring la zona baja donde el potencial mayor potencial se da en las lomas que son mejores que en las partes bajas pero eso es para dos casos iguales uno ve donde tiene mayor potencial y ajustar la fertilización en base a eso y una de las cosas que quería remarcar era de esto que hoy por hoy también se está la tendencia es a pedir determinación del NAN que es el nitrógeno anaeróbico que es el nitrógeno que nos puede estar aportando el suelo por la mini inulización que eso nos va a ayudar también a entender un poco más la respuesta que podemos tener a fertilizaciones y demás y no tirar por ahí fertilizante como decís vos por ahí no gastar plata en área o en zona donde por ahí no lo necesitamos la determinación del NAN se hace con el tarrito ¿no es cierto? que el tarrito está hecho a una profundidad de 12, 13, 14 centímetros ¿no es cierto? como flacón no te entendí la determinación de NAN ¿a qué profundidad? a 12, 14 centímetros sí generalmente con el muestreo que haces de la caparable mandás y te hagan determinación de NAN también perfecto ¿querés hacerte un pequeño comentario en forma práctica cómo hacer la extracción con el barreno a 20, 40 y 60 donde se puede? ¿cómo hay que hacer? ¿cómo se hace en la práctica con el barreno? en la práctica en su momento lo estuve haciendo bastante eso trabajaba para una agronomía en medio tiempo hay veces que hay que tener un poco de fuerza y ganas de golpear sí hay parte que si está seco se pone complicado para que entre el barreno más profundo pero bueno hoy también hay servicios de muestreo que incluso andan con aparatos hidráulicos muestreadores hidráulicos que que eso entran muy bien pero bueno estos son los que yo muestro son los muestreadores que podemos estar haciendo el muestreo nosotros mismos y lo que la metodología es como decía hoy uno está en el lot se tiene que lograr sacar una muestra compuesta por cada área homogénea como decía lo que tengo que hacer es si voy con el muestreador con el tacho corro lo que es la vegetación que hay arriba del suelo y hago la primera extracción con el tacho eso ya me queda esa muestra acumulada ahí en el tachito entonces después lo que tengo que hacer es en ese mismo pinchazo empezar con el barreno a profundizar en los distintos extractos que quiera estar o lo que nos dé el suelo podemos estar en suelos de poca profundidad por ahí a los 40 50 ya tenemos tosca entonces hacemos extracción de 20 a 40 pero si podemos hacer 40 a 60 también sería importante porque el aporte cuando el suelo nos da profundidad el aporte que tenemos en estos extractos puede llegar a ser significativo también en cuanto a nitrógeno y bueno lo que hacemos cuando hice la primera extracción con el tacho hacemos una segunda de 20 a 40 con el barreno eso lo sacamos a tracción la vamos tirando adentro de un balde y en ese mismo pinchazo volvemos a extraer de 40 a 60 y así sucesivamente la profundidad que queremos estar masqueando lo que tenemos que tener cuidado de que Carlos por ahí hay gente dentro de la gente que está presente que no hizo nunca y por ahí cabe aclarar que para cada muestra no es una bolsa como se lleva en el muestreo de de 020 o sea digamos cuando vamos a hacer materia orgánica sino que cada muestra lleva tres submuestras o sea una bolsa para 020 otra bolsa para 20 a 40 y otra para 40 a 60 exactamente cada área homogénea o cada zona homogénea que nosotros determinemos dentro del lote va a estar compuesta por tres muestras que son los distintos extractos que tenemos la capa 020 la capa parable la de 20 a 40 y 40 a 60 cada zona homogénea va a tener como ahí mostrábamos hoy en el análisis va a tener compuesta por tres muestras y a su vez cada muestra la tengo que hacer por un mínimo de alrededor de 20 pinchazos para que sea representativa de esa área homogénea no sé si soy claro bien bueno no sé si acá hay una preguntita de Miguel a lo largo obtener todas las submuestras hagamos de cuenta que juntamos cinco kilos de tierra para no excedernos y mandar solo dos kilos por ejemplo ¿cómo se hace? mezclamos bien todo y se retiran los kilos necesarios ¿entendiste Carlos? generalmente no vas a juntar tanto generalmente con esos aproximadamente 20 pinchazos que uno hace 20 tracciones por ahí en la capa arable el tacho extrae bastante más que lo que se extrae con el barreno con el barreno vas a andar con la tierra justa que vas a formar la muestra pero bueno con el tacho con la capa arable lo que si me paso un poco de lo que que bienvenido sea si tengo muchas muchas distracciones mejor lo que hago homogeneizar la muestra y bueno y remito al laboratorio la cantidad de un kilo un kilo y medio dos kilos remito más o menos esa cantidad ya la muestra viene homogeneizada en los estratos inferiores ya te digo haciendo con el barreno el barreno no extrae tanta cantidad como el tacho y es difícil llegar por ahí a tener ese kilo kilo y medio hay que hay que mostrar bastante para llegar a eso bien a los efectos prácticos en camperos digamos este con el tarrito con el maestrador tipo tarrito por ahí si el lote es bastante homogéneo ya con llenar dos tarritos es una muestra muy completa si 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 es así dos tarritos más o menos son los 20 submuestras que uno saca más o menos bien acá tenemos otra pregunta Carlos de Juan Manuel la densidad aparente una vez obtenida se multiplica por el volumen de suelo de la muestra tomada o sea yo para transformar esos ppm que me hace falta agregar que eso está supóngase que hoy me daban creo que dos y pico ppm tengo que agregar ¿no? eso serían miligramos que tengo de de ese elemento en este caso de fósforo por tonelada o por un millón mejor dicho por millón de de kilos ¿no? de suelo si yo lo eso lo lo extrapolo a cuánto tengo cuánto me pesa a mí la capa arable sería una una hectárea cien por cien por los veinte centímetros de profundidad eh tengo ahí dos mil eh serían dos mil una regla de tres sí dos mil quinientos eh kilos por metro a ver a ver cómo sería me estoy confundiendo acá con sí pero más vale es el concepto Carlos es como como llevar la capa arable la capa arable cuánto claro cuánto cuánto me pesa la capa arable para decir yo tengo tantos ppm es en un millón de kilos ¿no? eso es lo que es ppm tantos kilos en un millón entonces en la capa arable si me pesa dos millones quinientos mil kilos por la densidad aparente que tengo ahí es donde uso la densidad aparente entonces tengo en esta capa arable tengo x cantidad de kilos de fósforo que agregar no sé si me si me explico pero por ahí eh a ver bueno este bueno Juan Manuel cualquier cosita de todas maneras este por cualquier cosa queda quedas a disposición Carlos ahí está no sé si fui si fui claro con si para hacer este tipo de números en este momento por ahí lleva confusión lleva confusión pero pero bueno cualquier cosa se hace si por el tema de la densidad si después me quiere consultar lo charlamos o lo vemos por mail le hacemos los cálculos y demás buenísimo ahí está el mail de Carlos ahí está el teléfono de la agencia y además de eso eh vamos a enviarle un material escrito a ustedes a los participantes a los inscritos eh sobre este tema que ha ha hecho ingenio Vanoli así que se lo vamos a hacer llegar a la a la brevedad eh bueno me parece que eh por esta mañana es suficiente agradecemos a todos la participación agradecemos a Carlos que insisto pertenece a la agencia de Coronel Tringles este y bueno los esperamos el próximo jueves también viene gente de Tringles es el doctor Aníbal Fernández Mayer otra vez con temas de nutrición como todos los segundos jueves de cada mes eh les agradecemos a todos y bueno gracias estoy viendo que hay agradecimientos en el chat muchas gracias por agradecer nos vemos en la próxima chao bueno muchas gracias a todos nos vemos